Hola que tal mi gente, como estan? Mira nos encontramos en la carpa de show y vamos a hablar con el jefe justamente del circo Tranquila mi hermano, no puedo empezar ¿Quiénes son ustedes? Disculpe Eso viene de parte del jefe ¿Y vos quién sos para preguntarnos? Somos de fuera de serie, tenemos una entrevista ya con el jefe ¿Usted es el jefe? Si yo era de la FLCC, no, dejá de joder No puedo hablar con vos, está descansando ¿Por qué me dijo el coordinador que tenemos una entrevista? ¿Se puede o no? A mi no me dijeron nada mi hermano, no me importa que sea de la prensa ¿Hay que pagar acá? ¿Hay que pagar acá? No, no se paga ¿Cuánto va la entrevista? ¿Vos no sabés quién es este jefe? Este es el jefe de los 70 puestos Oye, llámelos, llámelos ¡Ya, llámelos! ¡Ya, llámelos! Oye, llámelos Oye, llamar Mi gente, la gente está brava, está brava la gente No sé por qué está brava A ver, el jefe ¿Usted es el jefe? ¡Chúpala! ¿Por qué dice chupalo, disculpe? Porque va bien, gracias a su madre Su madre, ¿quién del Ecuador ha estado con usted? Si, me gusta el hermano de mi hijo allá de Ecuador Porque, uff, ya le digo ¿Se parece usted? con el tamaño y todo el tamaño te parece pero la cara al otro ha nacido en la cocina cocinado pero mire eso es tan brava esta gente porque usted la ordenaba son mis guardias tenemos 25 segundos tenemos que ir a la pauta usted sabe que la altura le afecta eso pues me gusta tenemos que ir a la pauta no 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 rápido una vez usted es titán disculpe si si yo soy titán del humor aquí en el circo entonces soy el a que hora comienza esto a que hora comienza aquí comienza las nueve en punto y por que llora usted me molesta me da rabia que le da rabia que pregunte muchas cosas porque se enoja y tira puro golpe bajo eso tranquilo que pasa he rayado el jefe me dio un cabezazo me hizo doler la rodilla por eso me dio vacío por si van a entramos todos disculpe entra aquí el gordito entra entre gordito no te entra a comprar gasolina tranquilo entramos entran todos entran todos entran todos 300 o 400 de su mensaje nos vamos y aquí lo espero esta noche en el circo carpa show de borito tv mi puta show aquí a la nave del punto y aquí está ubicado octavo anillo en el radial 10 y chupalo a toda la gente carajo tuvimos una pequeña entrevista mi gente una pequeña entrevista y que siga la banda carajo y que siga la banda con la banda ahi ahi esta la banda mi gente y se vive la fiesta en santa cruz de la sierra y asi nos vamos vamos todos bailando mira la fiesta mi gente la fiesta acá aca baila vamos vamos como dice la sabe la sabe esta es la habitacion mi loco no puede faltar aca la carpa show 8 y 30 de la noche si no veniste buscamos carajo cajemos donde veniste vamos como puta me he apenado por toda esta parte no vamos jaja bien mi gente nos vamos nos vamos como dice cúpalo chao mi gente nos vemos chao chao ven al circo